Buenas tardes a todos, soy Traxium, ser bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Victoria 3 Chicos, segundo diario de desarrollo de la guerra, creo que este ya vais a salir más contentos Bueno, a ver, quiero decir, al menos hay como imágenes que ahora las veremos tranquilamente De hecho hay hasta... un segundo con la música De hecho hay hasta alguna imagen que ahora la veremos tranquilamente de España Ahora lo veréis, está por aquí abajo Y bueno chicos, es el diario de desarrollo más largo que han hecho hasta el momento de Victoria 3 Así que, mira, aquí está la imagen de España de un frente de batalla en Iberia Que ahora lo vamos a ver todo tranquilamente, ¿vale? Es un diario de desarrollo, es el más largo que han hecho hasta el momento de Victoria 3 Creo que vamos a ser más satisfechos Lo he leído un poco por encima, pero no lo he visto entero Así que, como digo, al menos ya son cosas concretas Ya no va a ser solo arte conceptual Tenemos hasta esta nueva pantalla de carga Que yo diría que son tropas... Es que a mí por los colores... O sea, yo diría de primeras obviamente que son prusianas, ¿vale? Pero por los colores diría que son de Ustrimulia Pero bueno Marchando al parecer por una... Por debajo de un arco del triunfo Que bien puede estar en París Pero bien puede estar... O sea, creo que es más de París que de Roma Así que esto puede ser la victoria prusiana En la guerra de los... Uf, ¿cómo se llamaba tío? O la guerra esta que ganan los prusianos a la República Francesa Y después proclaman la creación del segundo imperio alemán Supongo que es eso, ¿no? Porque son al fin y al cabo las tropas prusianas Diría yo que son las tropas prusianas Marchando por París, ¿no? Pero bueno, esto ya es especulación Que podéis dejar vosotros en los comentarios que creéis que es Yo creo que el gran candidato es eso En fin, nos dicen que Un prerequisito importante para este diario de desarrollo Un prerequisito importante para este diario de desarrollo Es haber visto el diario de desarrollo la semana pasada Para tener en cuenta un poco, pues... Cómo va a funcionar todo Así que si no lo has visto Vete a ver ya el vídeo de la semana pasada de la guerra ¿Vale? Porque, bueno, pues eso nos dice Que nos recuerdan un poco los pilares Dice que antes de empezar Quiero apuntar que las mecánicas Que vamos a ir mencionando debajo Siguen todavía en un proceso de implementación En la construcción, en la build actual O en la versión actual del juego Mientras las fotos del diario de desarrollo Nunca deberían ser vistas Como una representación completa del producto final Esto es especialmente importante en este caso Ya que en este caso Algunas imágenes van a ser como Una especie de representación artística De lo que debería acabar habiendo en el juego Pero que no es un poco lo que Necesariamente como debería verse La razón de esto es simplemente Que, como hemos hablado en diarios de desarrollo previos Victoria 3 va a ser un juego de economía De política y de diplomacia Primero y sobre todo La guerra va a ser un sistema Que va a apoyar todo esto Para que encajen entre ellos Pero quieren asegurarse De que estos otros tres aspectos Sean lo suficientemente buenos Antes de retocar finalmente El sistema militar Además Va a haber una divergencia drástica De como la guerra funciona En otros juegos de Paradox Y estos sistemas van a requerir Mucho tiempo Para que estén totalmente cocinados Más que en otros juegos de Paradox ¿Vale? Cuando estemos más cerca del lanzamiento Os actualizaremos con cualquier novedad Que haya en el sistema de la guerra Y lanzaremos imágenes Ya más finalizadas De como es la guerra dentro del juego En primer lugar Nos quieren presentar El concepto de frentes En Victoria 3 Ya sabéis que no movemos los ejércitos No movemos las tropitas por el mapa Sino que asignaremos tropas A través de generales Como veremos más tarde A las fronteras provinciales En las que estén Dos combatientes enfrentándose La inteligencia Perdón Todo el combate Se desarrollará en estos frentes Donde uno de los dos bandos Va a tener la victoria Y una vez obtenga la victoria Moverá el frente hacia delante Dentro del territorio enemigo ¿Vale? Mientras que prevendrá Que haya incursiones En su propio territorio Los frentes se van a crear automáticamente Tan pronto como dos países Comiencen a oponerse entre ellos Durante una jugada Una acción diplomática Y consistirá De todas las provincias Que estén en una frontera Bajo el control de esos dos países Por ejemplo Pues imaginad Entre España y Francia En el momento en que haya tensión Entre ambos países Se empezará a crear un frente En los Pirineos ¿No? Bueno Se crean automáticamente Y por tanto Un frente siempre va a estar En un lado del país De cada país Pero va a ser posible Que los generales De algunos países Puedan ser De distintos países Perdón Puedan ser asignados Al mismo frente ¿Vale? Por así decirlo Como que podrás mover tus tropas A los frentes de otro país ¿No? Vamos a echar un vistazo A una imagen De la versión actual Del juego ¿Vale? Estamos viendo El frente de Utah Y Texas ¿Vale? Una imagen que de primeras Pues va a ser un poco Difícil de interpretar Pero nos dicen Que es una plantilla Un Una plantilla temprana Del frente de Texas Y de Utah Y este frente Pertenece a la Guerra de Revolución De Texas De 1835 Ya sabéis que es uno De los conflictos Que están en marcha Cuando empieza la partida Lo cual Bueno pues eso Dos generales de Texas Están asignados A este frente Entiendo que son estos Dos generales De la derecha ¿Vale? Y del lado de México José de Romay Está avanzando Con 10 batallones Las cuatro estrellas De su bando Indican que tienen Una habilidad De combate Media Comparado Con la mejor Del mundo ¿Vale? Es decir que México Y Texas Están empatados Con 40 de ofensiva Y 35 de defensa Cada uno Desde la perspectiva De México Este frente Tiene un poco De ventaja En este momento Y se está dando A cabo Una batalla En este frente Que ya han ganado ¿Vale? Entonces Vamos a recapitular ¿Vale? Yo creo que esto De arriba Son las tropas Básicamente Tienen 10 tropas Y 8 tropas Respectivamente Cada general Pues tiene En este caso Este tiene 10 Y otro Tiene 5 Y otro Tiene 3 Parece que hay Una batalla Activa Entre México Y Texas Y que el vencedor Ha sido Efectivamente En México Y ha causado Dos bajas A Texas ¿Vale? Como estaríamos viendo Por aquí En principio Vale Dame un segundo Vale Que no sé Por qué a veces No se oye la música A ver Esta como muy fuerte Otra esta como muy baja Es complicado Supongo En fin Como hemos mencionado Arriba Esta representación Visual Y todas las imágenes De este diario Están muy lejos De estar completas Y faltan muchos parámetros De mostrar En lo que estamos viendo Por ejemplo Bueno Tiene que estar Acabado lo que es Un poco la interfaz Tiene que haber Más efectos visuales Y todo esto Antes del lanzamiento Todo lo que estamos viendo Hoy Solo nos va a dar Una mejor idea De las mecánicas Pero están En continua revisión Y se verá Distinto todo esto Al lanzamiento Y no deberíamos tenerlo Muy en cuenta De lo que estamos viendo A lo que vamos a ver En el producto final La salud Y el estado De nuestros frentes Es el indicador Principal De cómo de bien Está yéndonos la guerra Tengo que estar Continuamente Cambiando la música Es como de coña Es un indicador De cómo nos está yendo La guerra Vale Lo tenemos Voy a dejarlo así Y a tomar Por poco Vale Tenemos Más tropas En el frente Que nuestro enemigo Eso es algo positivo Hemos avanzado Dentro del territorio enemigo También es algo positivo Están nuestros soldados Desmoralizados Y están muriendo En masa De atrición Pues eso No está muy bien Vale No es muy positivo En un conflicto A gran escala En las fases finales De la partida Tendremos Cientos de miles E incluso Posiblemente Millones De soldados En servicio Activo Lo cual va a ser Muy difícil De 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 llevar la cuenta De tener en cuenta Todo lo que tienes El número de frentes Activos Seguramente Será mucho más Gestionable Es decir que Por muchas tropas Que tengamos en victoria 3 Gracias al sistema De frentes Vamos a poder gestionarlas Vale Estemos en el momento Que estemos en la partida Eso me parece algo Muy positivo Que tenemos que tener en cuenta De este sistema La filosofía de diseño Es La misma que con el sistema Económico De poblaciones Nuestro objetivo Es que el juego Sea jugable Y que tenga un buen ritmo Sin requerir Pausas continuas Y sin tener que perder La escala Y la integridad De la simulación De población Para la guerra Esta escala Va desde Una pequeña Un pequeño conflicto Fronterizo Entre naciones Enanas En modo De un solo jugador A una partida Multijugador Masiva En la que hay una guerra mundial En la cual Este envuelta Todas las potencias mundiales Usando el sistema De frentes Podemos representar A cada Hombre De servicios A cada soldado Y a cada oficial Lo podemos representar Con un detalle Meticuloso Mientras le damos Al jugador Una interfaz De alto nivel estratégico Que pueda monitorizar Y manipular Es de forma Muy similar A la interfaz Económica De edificios Y a la interfaz Política De los grupos De interés Desde esta vista De frentes Puedes ver Todos tus generales Hasta las poblaciones Individuales En las que Están luchando En cada frente De batalla Tras una batalla Particularmente Castigadora En las Vale Que ha habido Una batalla Que le ha ido Muy mal a Texas Aparentemente Y las barracas De Texas Están tratando De reclutar Desesperadamente Cualquier soldado Posible Para mandarlo Al frente Están tratando De hacerse Con reclutas Vale Estamos viendo Efectivamente El edificio En Texas Tiene Un estándar De vida Que está Luchando Tiene Un salario Para los Oficiales Y un salario Para los Hombres de Servicios Y vemos También sus Retratos Eso está Guapo 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 Vamos a Empezar A hablar De los Generales Son Personajes Que dan Ordenes A los Hombres De Servicio Y a los Oficiales Y que Van a Llevarlos A la Batalla En los Frentes Cada País Empezará La partida Con Uno O varios Generales Y Muchos De Ellos Estarán Sacados Directamente De los Libros De Historia Y Por supuesto Podemos Reclutar Más Si Queremos Los Generales Los Vamos A Reclutar De Las Regiones Estratégicas Y Van A Ganar Mando Según Las Tropas Locales Que Tengan En Esa Región Y El Límite De Comando Que Tengan Permitido Este Límite De Comando Estará Determinado Por El Rango Del General Y Irá En Función De Las Estrellas Que Tenga El General Y De Una Estrella Que Sería El Mínimo Hasta Cinco Estrellas Si Varios Generales Están Acampados En La Región Estratégica Las Tropas Se Dividirán Entre Ellos De Manera Proporcional A Su Límite De Comando Las Operaciones Militares Van A Ser Muy Complejas De Manejar Y Esto Quiere Representar Que Cada General Va A Costar Un Poco De Burocracia Mantenerlo Podremos Promover Libremente A Los Generales Pero Los Generales De Mayor Rango Van A Ser Que Pueden Por Supuesto Comandar Más Tropas Van A Ser Más Caros Van A Costar Más Burocracia Para Mantenerlos Como Otros Personajes Por Ejemplo Las Cabezas De Estado O Los Líderes De Grupos De Interés Los Generales Van A Tener Una Série De Rasgos Que Determinarán Sus Habilidades Y Sus Debilidades Los Almirantes Que Van A Ser Pues Las Partes Los Generales Pero Navales Van A Funcionar De La Misma Manera Estos Rasgos Determinarán Todo Sobre Cómo Va A Funcionar Uno De Estos Personajes Y Que Bonus Y Penalizaciones Van A Conferir A Sus Tropas Su Frente Y Las Batallas En Las Que Están Participando Todos Los Generales Y Todos Los Personajes Tienen Rasgos De Personalidad Que Dan Distintos Efectos En Funcion Del Rol Que Lleven A Cabo Por Ejemplo Un General Que Tenga El Rasgo Cruel Va A Causar Más Tropas Más Más Bajas Perdón Entre Las Tropas Enemigas Dejando Menos Menos Poblaciones Enemigas Para Recuperarse Gracias A La Medicina De El Campo De Batalla O Para Volver A Casa Como Dependientes Mientras Que Un General Carismático Va A Tratar De Tener La Moral De Las Tropas Algo Más Altas Incluso Cuando Se Queden Sin Suministros Eso Está Muy Guapo Los Personajes También Van A Ganar Rasgos De Habilidad Que Sean Únicos A Su Rol Por Ejemplo Los Generales Pueden Desarrollar Habilidades Como Por Ejemplo Experto De Terreno De Bosques Que Incrementará La Eficiencia De Las Tropas Cuando Luchen En Las Forestas O En Las Gumblas O Por Ejemplo Un General Con El Rasgo De Ingeniero Incrementará La Defensa De Sus Tropas Los Generales Recrutados Frescos Por Así Decir Los Recién Reclutados Empezarán Con Un Rasgo Solo Pero Pueden Ganar Más Según Se Vayan Volviendo Mayores Y Ganen Experiencia Muchas Habilidades Van A Tener Distintos Niveles También Esto Es Muy Hersho Fire Un 4 Y Me Flipa Vale Estoy Super Contento Con Como Han Hecho Los Generales Mola Un Montone Mola Mucho 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 Los Personajes También Van A Ganar Condiciones Divido Eventos O Simplemente Debido Al Paso Del Tiempo Esto Afectará La Salud De Los Personajes Pero También Puede Incrementar Su Influencia Y Su Popularidad Para Llevar A Deberes Básicos Por Ejemplo Una Habilidad Una Condición Va a Ser Self Shocked Que Lo Traduciríamos Por Conmocionado Que Sería Un Ejemplo Clásico De Una Condición Que Nuestro General Puede Ganar Y Aquí Estamos Viendo Al General Charles Magui Napoleon Buffog De Dauton Paul Este Señor Que Pertenece Al Grupo De Interés De Los Industrial Lo Podemos Promover Entiendo A Rango 3 Y Tiene 4 Rasgos ¿Vale? Este Este Señor Cuyo Nombre Paso De Escribir Tiene Una Personidad De Que Es Directo Prefiere Comandar Directamente Las Tropas En Terreno Abierto ¿Vale? Y Es Un Experto Analizador Del Campo De Batalla También Se Ha Vuelto Herido Posiblemente Como Resultado De Alguna Escaramuza Reciente ¿Vale? Como todos los personajes Los generales Y los almirantes Van a tener También Una Alineación Con Un Grupo De Interés Lo Cual Es A Veces Pero No Siempre Las Fuerzas Armadas Las Cabezas De Estado Y Los Líderes De Grupo De Interés Tienen El Impacto Que Tienen Las Cabezas De Estado Los Jefes De Estado Y Los Líderes De Grupos De Interés Es Obvio En Su Partido Político Pero ¿Por qué Deberían Preocuparnos Que Un General O Un Almirante Tenga Una Alineación Política ¿Por qué Debería Importarnos ¿No? Además De Una Puerta Giratoria Entre La Oficina Política Y El Sector Militar Aquí En España Lo Sabemos Muy Bien Aquí En España Otra Cosa No Pero El Tema De Dar Golpes De Estado En El Siglo XIX Vamos En Plan El Pan De Cada Día A Vezes Se Da Deberes Bueno Básicamente Que A veces Un General Y Un Almirante Pues Pueden Acabar Con Muchísimo Poder Y Quieren Y Empezarán A Considerar Que Deben Hacer Algo Por El Bien Del País Bueno Que Básicamente Va A Ser Importante Que Generales Reclutamos Promovemos Y Retiramos Porque Idealmente Debería Ir En Función De Logros Meritocráticos Pero Por Ejemplo Pues Podría Ser Que Un General Se Calentase Y Tratase De Hacerse Con El Poder ¿No? En Primer Lugar Un Personaje Va A Contribuir Directamente A La Fuerza Política De Un Grupo De Interés Lo Cual Va A Determinar Pues La Influencia Que Tendrá Este Grupo De Interés Dentro Del País La Cantidad Va Depender Del Rango Del General O Del Almirante La Cantidad De Fuerza Que Les Aporta Así Que Garantizar Una Promoción A Un General Joven Y Prometedor También Incrementará La Influencia Que Tenga Su Grupo De Interés En Segundo Lugar Si Un General Se Vuelve Como Muy Grande Para Sus Botas O Quizá Pues Tiene 79 Años Y No Quiere Dejar El Servicio Activo De Incluso A Pesar De Su Senilidad Y De Diversas Enfermedades Igual Quiere Intentar Forzarle A Que Se Retire Y Que Una Nueva Persona Pues Tome El Comando Tome El Control De Sus Tropas La Aprobación De Su Grupo De Interés Se Vería Impacta ¿Vale? Es Decir Por Ejemplo Si Un General Que Es Super Veterano Super Popular Tiene Muchísima Influencia Dentro De Su Interés Interés Grupo De Interés Es En Concreto Así Que Habrá Que Tener Cuidado Tercero Y Por Último Y Más Importante Un Grupo De Interés Se Puede Acabar Volviendo En Revolucionario Que Hablaremos De Esto En Otro Diario Desarrollo Y Hacer Que Uno De Estos Generales O Almirantes Se Alcen En Armas Contra Ti Si Pones Todos Tus Huevos En La Misma Cesta De Un Chico Granjero Que Era Un Genio Estratega Y Que Puedes Acabar Sufriendo Un Alzamiento Agrario Y Podrías Acabar Luchando Contra Una Rebelión Contra El Mismo Comandante Brillante Que Reclutaste En Su Momento Bueno Aquí Estamos Viendo Una Cuestión De Influencia Esto Parece Que Es Un Evento Esto Es Un Evento Chicos Creo Es El Primer Evento Que Vemos Del Juego El General Matvi Krapodoski Ha Ofrecido Ayudarte A Incrementar La Aprobación De Las Fuerzas Armadas A Cambio De Una Pequeña Inversión Extra En Su Presupuesto Nos Habla Un Poco Y Podemos Aumentar Su Presupuesto O No Aumentar El Presupuesto En Los Comandantes También Van A Ser Los Puntos Focales De Eventos Osea Causados Por Ellos Mismos Por Así Decirlo O Por Una Situación En La Que Les Hayas Puesto Tus Decisiones En Estos Eventos Pueden Acabar Afectando A Tu País De Distintas Maneras Bastante Guapardo Tanto Generales Como Almirantes Se Les Puede Dar Ordenes Que Tengan Que Ser Obligados A Llevar A Cabo Vale Hablaremos De Las Ordenes De En Primer Lugar Estarse Quieto El General Volverá A Casa De Su Frente Actual Dispersando Sus Tropas Por Toda Su Región De La Que Provienen Y Las Meter En Guarnición Para Ralentizar A Las Incursiones Enemioras Avanzar El Frente El General Reunirá Sus Tropas Se Moverá Al Frente Objetivo E Intentará Avanzar Lanzando Ataques Al Enemigo Defender El Frente Es Básicamente Como Avanzar El Frente Pero El General Nunca Avanzará Sino Que Simplemente Se Centrar En Interceptar Y Repeler Las Fuerzas Enemimas Estas Son Las Ordenes Que Les Podemos Dar Estas Ordenes Pueden Acabar Siendo Ejecutadas De Diversas Maneras Dependiendo De Los Rasgos Del General Resultando En Diferentes Composiciones De Tropas Y En Distintas Condiciones De Batalla Durante Las Operaciones Por Ejemplo Un General Despiadado Puede Proveer A Sus Batallones Con Una Ofensiva Incrementada Durante Los Avances Pero Muchas De Sus Muy Pocas De Sus Bajas Se Recuperarán Tras La Batalla Además Esta Este Este De Ser Despiadado Puede Llevarle A Hacer Una Maniobra Arriesgada Durante Una Batalla Lo Cual Puede Ser Un Movimiento Brillante O Catastrófico Vale Entiendo Que Podrá Causar Más Menos Bajas O No Tener Éxito Si Quieres Jugar De Forma Más Segura Deberías Asignar Un General Cauto Con Muchos Suministros A Un Frente De Batalla Aunque Incluso Esto Sea Menos Prestigioso Los Generales Que Estén A Cargo De Avanzar Un Frente Intentar Marchar Hacia Adelante Y Tratar De Conquistar Estados Marcados Como Objetivos De Guerra Pero Esta Ruta Puede Ser Más O Menos Circuitosa En Plan Que Puede Tardar Más O Menos En Realizar Lo Dependiendo De Cómo Progrese La Guerra Y Posiblemente Otros Factores Como El Terreno Local Además De Averditch Puedes Por Supuesto Establecer Cuáles Son Los Objetivos Principales Pero El Jugador Puede Colocar Les Puede Puedes Marcarle Directamente Los Objetivos Para Alterar El Ritmo De Una Batalla Es Una Característica Que Estamos Intentando Añadir Para Representar Distintas Estrategias Eventos Como Por Ejemplo La Marcha Del General Sherman Al Mar Esto No Se Lo Que Hace Referencia Pero Luego La Buscamos Voy A Apuntarlo Y En Cuanto Acabemos El Diario Desarrollo La Buscamos Vale Esto Estaba Por Aquí Perdón Vale Esto No Está Ahora Mismo En El Juego Pero Es Algo Que Estamos Intentando Añadir Para Darle Más Dimensión Al Templay Estratégico Vale Aquellos Frentes Que Tengan Como Objetivo Avanzar O Defender También Pueden Ser Frentes Que Pertenezcan A Un Co Beligerante Siempre Y Cuando Puedan Alcanzar El Frente Por Tierra O Por Mar Por Ejemplo Si Prusia Apoya A Finlandia En Una Guerra De Independencia Contra Rusia Puede Enviar Uno O Dos Generales Para Avanzar Su Frente Contra Rusia Y Otro General Para Defender El Frente De Rusia Y Finlandia Asegurándose De Que Finlandia Intente Estar Lo Máximo Posible En La Guerra Mientras Simultáneamente Trata De Atacar A Rusia Con Su Apoyo De Guerra Esto Para Esto Necesitarás Mandar Tus Tropas A Través Del Báltico Local Lo Cual Requerirá De Un Apoyo Naval Del Que Hablaremos Más La Semana Que viene Bastante Guap Esto De Poder Enviar Tropas A A A Otros Países A Los Generales No Se Les Puede Dar Órdenes A No Ser Que Se Estén Movilizando Durante El Tiempo De Paz Los Generales Estarán Desmovilizados Haciendo Asuntos Sordidos Y Conspirando Contra Sus Gobiernos Mientras Sus Tropas Estarán Quietas Haciendo Entrenamientos Ocasionales Para Seguir Listas Para La Guerra Tan Pronto Como Empiece Una Acción Diplomática Y Mientras El País Esté Dispuesto A La Guerra El Jugador Tendrá La Opción De Movilizarse Tanto A Uno Como A Todos Sus Generales Lo 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 Incrementará El Proceso De Hacer Que Las Tropas Del General Estén Listas Para La Acción Del Frente De Batalla Para La Velocidad En Estar Listas Unas Tropas Dependerá De La Infraestructura De Su Estado Local Así Que Aquellos Estados Con Mayor Infraestructura Podrán Movilizar Más Tropas Y Más Rápidamente Mientras Que Aquellos Estados Rurales Con Menos Infraestructura Pues Tardarán Mucho En Reunir Y Organizar Mucho Manpower Mucha Soldadesca ¿Vale? Esto Significará Que Cuando Decidas Empezar A Movilizarte Y Dependiendo De Cuántos Generales Y Batallones Escojas Movilizar Importará Un montón Para Tu Éxito Inicial En La Guerra Y Como Todo El Mundo Sabe Las Primeras Batallas Pueden Ser Decisivas Si Tomas Al Enemigo Por Sorpresa La Magnitud De La Movilización Va a Ser Inmediatamente Visible Para Todos Los Participantes En Una Acción Diplomática Tan Pronto Como Se Tome La Decisión ¿Vale? Plan Tú Mientras Estás En La Acción Diplomática Vas A ver Si Otro País Empieza A Movilizar Escoger Movilizarse A Lo Grande Y De Forma Temprana En Acción Diplomática Le Va A Contar Al Resto De Participantes Dos Cosas La Primera Que Vas En Serio Y La Segunda Que Estás Poniendo En Juego O sea Estás Apostando Porque Esto No Va Acabar De Manera Pacífica A Cambio Esto Activará Una Cascada De Movilizaciones Y Antes De Que Lo Sepas Una Solución Pacífica Puede No Estar Ya Sobre La Mesa Escoger Evitar Una Movilización Hasta Que No Sea Muy Tarde Significa Que Ya Va Costar Vidas Pero Esto No Se Puede Acabar Costando La Guerra Si Tiene Su Importancia Si No Llegas A Movilizarte A Tiempo Y Este Tipo De Cosas ¿No? Los Generales Movilizados No Pueden Ser Desmovilizados Hasta Que Se Acabe La Guerra Y Una Vez Le Hayas Asignado A Tus Tropas A La Guerra Esperarán Ir Al Al Campo De Batalla Y Estar Bien Suministradas Hasta Que Acabe La Guerra Hasta Que Se Firme La Paz Si Conseguir Lo Que Quieres De Una Guerra Toma Mucho Tiempo Tus Gastos Pues Eventualmente Empezarán A Exceder El Valor Del Premio Potencial ¿No? Por Ejemplo Pues Eso Si Quieres Conseguir Un Estado Y Con El Paso Del Tiempo Pues Dura Mucho La Guerra Pues Igual Acaba Siendo Más Caro Que Lo Que Te Hubiera Acabado Retribuyendo El No Ir A La Guerra ¿No? Bueno Esto es una Representación Artística De La De Cómo Se Vería El Ejercito ¿Vale? Esto No Va A Ser Así Ni Coña Cuando Salga El Juego Pone Que Lista Todos Los Generales Con Con Acciones De Un Solo Botón Y En Este Caso El General Cuyo Nombre Es Muy Largo Ha Sido Movilizado Está Preparando Sus Hombres Para Ir A La Batalla A Costa De Una De Un Consumo De Bienes Comerciales Y De Atrición Pues Elevado ¿No? Efectivamente Estamos Viendo Aquí Cuántas Tropas Hay En Total Cuántos Soldados Es Capaz De Llevar ¿Vale? Si Activamos O No A Un Personaje Cuáles Rasgos Tiene Cuáles Son Las Acciones Que Le Estamos Mandando Que Este Quieto Que Defienda Que Avance ¿Vale? Y Efectivamente Cuánta Atrición Están Sufriendo Cuánta Flota Entiendo Que Es Esto Que Nos Podría Costar Pero Bueno Como Digo Esto Es Como Una Representación Visual Y No Es Lo Vamos A Acabar Viendo En El Juego Vale Es Como Un Place Holder Por Así Nos Da Un Poco A La Idea Porque Representa Todo Lo Que Nos Han Mencionado Hasta El Momento En Fin Nuestro Ejército Va Estar Compuesto De Batallones Que Van A Ser Grupos De Mil Personas De Hombres De Servicio Y De Oficiales Como Todas Las Poblaciones Trabajarán En Edificios En Este Caso Van A Centros De Reclutamiento O Barracas La Diferencia Mientras Que Serán Y Que También Serán Consideradas Tropas Permanentes Mientras Que Los Centros De Reclutamiento Serán Activados Si Es Necesario Durante Una Acción Diplomática O Durante Una Guerra Para Reclutar Civiles Temporalmente Dentro Del Servicio Militar Además Las Barracas Tendrán Una Selección Más Ancha De Métodos De Producción En La Cual Podremos Escoger O sea Tendrán Varios Métodos De Producción Que Podremos Escoger Particularmente Aquellos Habrá Métodos Hacia El Final De La Partida Que Serán Especialmente Inútiles Cómo Nuestro Ejército Esté Dividido Entre Tropas Profesionales Y Tropas Reclutadas Dependerá De Nuestra Ley De Modelo Del Ejército De La Cual Hablaremos Dentro De Unas Semanas Los Métodos De Producción En Estos De Distintas Profesiones Y Consumirán Bienes De Consumo Para Alcanzar Una Série De Efectos En Este Caso Emplean Hombres De Servicios Y Oficiales En Distintas Proporciones Dependiendo De Nuestro Estilo De Organización Y Consumen Un Número De Bienes Militares Y A Cambio Proven De Batallones Con Distintas Estadísticas De Combate Como Por Ejemplo Una Ofensa Y Una Defensa Que Va A En Función De Nuestro Estilo De Combate Ya Que Los Edificios Militares Funcionan De Acuerdo A La Misma Lógica Que Otros Edificios Por Ejemplo Fábricas Y Plantaciones Todas Las Mecánicas Nucleares Como El Acceso De Mercado La Falta De Recursos Las Jolificaciones Etc Se Les Aplica También Y De La Misma Manera Si Una De Nuestras Barracas Uno De Los Batallones De Nuestras Barracas Está Apoyado Por Divisiones Acorazadas Pero No Podemos Suministrar Las Con Tanques Suficientes El Reclutamiento Empezará A Ralentizarse Hasta Niveles Dolorosos Y Tanto Nuestra Ofensa Como Defensa Nuestros Batallones Van A Empezar A Sufrir Si No Hay Suficientes Oficiales Cualificados Para El Número Batallones Que Tenemos En El Edificio Se Pueden Ya Nos Empezar A Crear Nuevos Batallones O Empezar A Hacerse De Manera Muy Lenta De Este Modo Si Hemos Investigado Un Nuevo Tipo De Artillería O Una Manera Más Eficiente De Organizar Nuestro Ejército No Se Nezca Que Estemos Listos Para Modernizarnos De Niveles Astronómicos Lo Cual Pues Es Bastante Carillo Las Mejoras A Los Métodos De Producción En Edificios Militares Pueden Tomar Distinto Tiempo En Tener Efecto Mientras El Consumo De Bienes Cambiará Puede Cambiar Inmediatamente La Mejora A La Efectividad De Combate Puede Tardar Mucho Tiempo En Llevarse A Cabo Mantener El Gasto Militar Bajo Durante El A Las Doctrinas De Guerra Pre Napoleónicas Lo Cual Puede Ser Algo Positivo Para Tu Tesorería Pero Puede Ser Pero Menos Bueno Para Tu Prestigio Y Para Tu Preparación Para La Vale Y Aquí Estamos Viendo Efectivamente El Como Se Vería Pues Eso Un Head Quarter No Un Cuartel El Cuartel De Iberia Cuantas Tropas Tiene Dice Que Es Una Representación Artística Igualmente Las Ilustraciones Están Escogidas De Distintos Batallones En Base A La Cultura De Batallones Que Haya Vale Y Bueno Aquí lo Estamos Viendo Un Poco Las Colecciones Parece Que Se Pueden Expandir Para Mostrar Todas Las Tropas Vemos Como Están Compuestas Vemos Que No Tienen Entiendo Ni Medicina Ni Oficiales Vemos También El Nombre De Los Generales Quien Lo Comanda Si Tienen Tropas Guarnecidas O No Me Recuerda Un Poco El Arte Me Recuerda Un Poco A Los Batallones A Los Hombres De Armas De Cusher Kings 3 La Verdad Está Bastante Guapo Batallones De Cataluña Está Chulo Todo Esto Nos Lleva A Batallas Los Generales Que Estén Avanzando Eventualmente Reunirán Tropas Suficientes Para Lanzar Y Atacar A Una De Las Provincias Del Enemigo Que Estén En Su Frente Lo Cual Puede Ser Interceptado Por Tropas Defendiendo Y Posiblemente Por Un General Enemigo En Resumen Las Batallas Tomarán Lugar Durante Durante Varios Días Hasta Que Una Fuerza Haya Recibido Suficientes Bajas Y Suficiente Daño Moral Como Para Retirarse Hablaremos De Esto En Más Detalle De Cómo Van A Llevarse A Cabo Las Batallas Durante Un Diario Desarrollo Futuro Pero Basta Con Decir Que Distintos Batallones Van A Luchar Contra Otros Batallones Con Un Número De Estadísticas Y De Condiciones Relacionadas Y También Tendrá Su Importancia El General Y Sus Propias Tropas Vale Y Por Supuesto El Terreno Y Distintas Probabilidades Para Un Poquito De RNG Vale Si El Bando Que Está Tratando De Avanzar Gana Capturarán Distintas Provincias Dependiendo De Como Grande Haya Sido Su Victoria Hostia Osea Que Si Se Da Una Batalla Una Victoria Muy Grande Capturarán Más Tropas Que Si Se Da Una Victoria Menor Tío Osea Capturarán Más Territorio Que Si Se Da Una Victoria Menor Que Tipo De Tecnología Usan Como Dispersada O Concentrada Están Las Tropas Enemigas Por La Región Etc Si El Dado Defensor Gana Repeleran A Los Que Un Asunto Que Anotar Aquí Es Solo Que Un General Es Que No Simplemente Porque Un General Pueda Comandar 100 Batallones Mientras El Otro Comandante Pueda Comandar Solo 20 No Significa Que El Resultado De La Batalla Vaya Estar Predeterminado Un Único Frente Puede Cubrir Una Cantidad De Territorio Muy Grande Y Solo Porque Un General Con 100 Batallones Esté En En Su Campamento Estos Batallones Estarán Se Considera Que Están Un Poco Desperdigados Un Poco Distribuidos Y Simultáneamente Estarán Planeando El Siguiente Avance Mientras Interceptan Avances En 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 Y Por Supuesto Va A Tener Cierto Impacto El Tamaño De Un Ejército Pero Que No Lo Va A Ser Todo Va A Haber Un Tamaño Variable De Batallas Particular Dominante Bueno Que Ya No Va A Haber Una Estrategia Dominante De Llevar Un Ejército Gigantesco Y Las Guerras Van A Ser Algo Se Van A Sentir Más Como En 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 Carrera Cada Bando Puede Intentar Ganar Una Ventaja Marginal Sobre El Otro Sin Hacer Demasi Los Gastos O Intentar Incrementar Sus Probabilidades De Hacer Una Victoria Decisiva Hablaremos De Las Estadísticas De Combate De Forma Más Profunda Y De Cómo Se Resolverá Una Batalla En Las Siguientes Semanas Mientras Exploramos Los Edificios Militares En Más Detalle Dice Que Tienen Bastantes Ganas De Enseñarnos Y Esto Es Todo Por La Guerra Terrestre De Manera Resumida Los Dos Diarios De Desarrollo Que Están De Camino Como Del Coste Humano Y Económico De La Guerra Que Estarán Muy Relacionados Con Lo Que Acabamos De Ver Hoy De Momento Quiero Cerrar Diciendo Que Apreciamos Vuestra Paciencia Esperando Los Detalles En Las Mecánicas De La Guerra Y Las Razones Por Las Que Hemos De Alejarnos Tanto De La Clásica Formula Militar De Juegos De Gran Estrategia Deberían Ser Un Poco Difíciles De Entender Hasta Que Veáis Un Poco Cómo Funcionan Los Distintos Sistemas Diplomáticos Políticos Y Económicos Y Eso Que La Semana Que Viene Hablaremos De Cómo La Flota Se Lleva De Cómo Funciona La Flota En Victoria 3 Joder Creo Que Este Es uno De los De Desarrollos Más Largos De Mi vida No Porque De la Lo Chulo De Todo Esto Es Más Allá De Que El Sistema Sea Más O Menos Interactivo Porque Obviamente Es Menos Interactivo Que Llevar A Tus Tropas Por El Por El Me Explico Llevar Tus Tropas Por Los Países Conquistando Provincias Arrasando Fuertes Etc Obviamente Es Menos Interactivo Que Eso Vale Y Ahí Estaremos Todos De Acuerdo Vale Pero Creo Que Puede Representar Como Mucho Mejor El Juego En Plan Las Distintas Mecánicas Que Se Llevan A Cabo En El Juego Y No Solo Eso Sino También Representar La Época Y Representar También La Misma Evolución De La Tecnología Y De Las Tropas Y Facilitar Por Supuesto El Hecho De Que Puedes Estar Gestionando 10.000 Hombres Pero También Varios Millones Quizás En Plan Eso Suena Muy Guapo Vamos A Ver La Marcha De Estado Del General Sherman Hacia El Mar Es El Nombreado La Campaña Militar Dirigida Por El Estadounidense William Sherman Con Sus Tropas Del Ejército De La Unión En La Guerra Civil Estadounidense Esta Campaña Empezó Tras Los Triunfos De Kettysburg Y Vicksburg A Mediados El 863 Las Tropas Unión Tuvían La Ocasión De Lanzar Una Gran Ofensiva Desde El Estado De Tenes Y Hacia Georgia En El Centro Mismo Del Territorio De Los Estados Confederados Después De Que Las Tropas De Ser Mantogaron Atlanta El 2 De Septiembre Del 64 Se Dispusieron A Avanzar Por El Territorio Confederado Hasta Alcanzar El Océano Atlántico Derotando A Tropas Confederadas Que Dañaron Muchisimo La Industria Enemiga Está Guapo Tío Joder Vaya Locura Diario Desarrollo Chicos Espero Que Os Mole Supongo Que Tendréis Que Verlo En Varias Partes Porque Es Un Poco Denso Pero Cosas Chulas Chicos Cosas Chulas Y A Ver Esto Pues A Nivel De Interfaz Pues Mola Ver Algo Pero Como Digo Son Como Un Poco Representaciones Pero Con La Siguiente Vídeo Chicos Tengáis Buen Día Chao Chao